Dibújame a tu manera, déjame enseñarte como brillan las estrellas Dibújame como tú quieras, fíjame el camino, voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera Balbo tu rostro mientras toco tus fronteras, y dame de tu aire mai que tanto me libera Hay algo vibrando más fuerte entre los ojos, es tan oscilante cada que escucho tu voz Me hice fan de esa mira que me domina, y de tu piel que se volvió mi dopamina Hay algo concreto, estoy seguro, es magnetismo, al tocar tus manos nos volvemos uno mismo No me importaría viajar contigo hacia el abismo, cuando vi tus ojos se me disipó el autismo Yo solo quiero un dibujito en mi piel, que resbale de tus dedos toda la miel Yo ya no quiero más besitos de papel, solo tus labios como pincel Que resborda tu piel, que resborda tu piel que sosip Gracias por ver el video